Un guiso de trigo, ¿no? Al estilo casero. Para esto hemos conectado la olla, se ha encendido la función mantener caliente y primero voy a realizar mi aderezo. Mi aderezo lo voy a hacer aproximadamente en 10 minutos. Yo le estoy poniendo 10 minutos de encendido. Si creo necesario, al apagarse, al detenerse el tiempo, puedo agregar más tiempo. Vemos que la luz ámbar ha apagado y se ha encendido la luz roja, que es de mantener caliente. Previamente, en el tazón de mi olla, ya agregué un poquito de aceite. Ahora voy a agregar las cebollas. Ahora voy a agregar los ajos, tal cual le hiciéramos cada una de nosotras en su casa. Le estoy poniendo pimienta, comino, ajos. Y bueno, en casa nosotros le ponemos un poquito de palillo, ¿no? Para darle un poquito de color, no mucho porque el palillo es fuerte. Vamos a mover todo. Y previamente, al trigo lo he hecho hervir, solo para sacarle el amargor que tienen algunas menestras, para sacarle ese amargor. Lo habré hecho hervir por unos 5 minutos en mi cocina. Y ahora voy a agregar el trigo. Voy a cocinar el trigo. Aproximadamente medio kilo de trigo. Y miren ustedes cómo crece. ¿No? Medio kilo de trigo. Ahora lo voy a mezclar. Aquí le voy a poner un poquito de sal. En casa no comemos nosotros sal. No estamos comiendo mucha sal. Entonces un poquito de sal. Cantidad necesaria de agua. Porque recuerden que necesitamos al menos una taza de agua. Cantidad necesaria de agua. Estamos haciendo el trigo tal cual lo podría hacer la señora en su casa. Pero en esta oportunidad con la multi olla manual con recubrimiento en antiadherente. Recordemos que el recubrimiento de antiadherente con el que trabaja la marca Oster es saludable. No tiene ningún componente tóxico nocivo. No tiene ningún componente tóxico nocivo. Quiero trabajar a presión. Fíjense ustedes el panel aún estás trabajando en función mantener caliente porque yo lo que he realizado es el aderezo. Recuerden que si quiero presión, candado abierto, candado cerrado, válvula de descompresión cerrada, nubecita cerrada, válvula de descompresión cerrada y voy a darle 20 minutos de cocción. 20 minutos es más que suficiente para que esté nuestro trigo elaborado en nuestra nueva multi olla manual de la marca Oster. Luego vamos a fijarnos cuando ha cambiado el color, nos vamos a dar cuenta que cambia de mantener caliente a presión. Aproximadamente a los 7 minutos pasó de mantener caliente a presión. Ahora ya está trabajando con presión mi trigo en mi nueva multi olla manual de la marca Oster. Ahora ustedes pueden ver candado abierto, candado cerrado. Hemos esperado aproximadamente 20 minutos para que se retire el vapor de manera automática. O sea, nosotros no hemos despresurizado la olla. Se ha realizado de manera manual. Mi trigo ya está, como a nosotros nos gusta comer en casa, que le voy a agregar el queso, la leche. Así es como nosotros lo preparamos en casa. Ahora sí, a disfrutar de nuestro trigo. Guiso de trigo con queso.